Bien. ¡Ah! ¡No le di! ¡Maldición! ¡Toma! Maldita Megara. La vi que se fue para allá. ¡Ya lo vi! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Le hubiera dado! ¡Le hubiera dado! ¡Oh! ¡Se quedó aquí! Bien. Bien. ¡Oh! ¡Estos se van a ir! ¡Y no va a colgar a nadie! ¡Uy! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! A ver, vamos por esta Meg. ¡Ay! ¡No puedo creerlo! Y se pasó por aquí al frente. ¡Toda! La mensa no vio que había ido por acá. Bien. Por aquí debe de estar la Clodet. Por aquí debe de estar... ¡Maldición! Mi foco. No me deja ver muy bien. Ya la vi. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué minso estabas! ¡Te vi el botiquín! ¡Te vi el botiquín! ¿Dónde están? ¡Uh! ¡No las van a bajar, eh! ¡Se fue para allá! El tipo este. ¡Qué mal amigo! ¡Qué mal amigo! Lo hubiera acosado otro poquito. ¡Oh! ¡Sí! 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 Ya me bajaron a mi tamalera. La buscaré. La buscaré. Creo que está aquí atrasito. ¡Ah! ¡Por aquí la vi! ¡Por ahí la había visto! Bien. No debo de dejar que terminen ese de allá. Por favor. Llega Mikey. Llega. Creo que se está bien cerca de la salida. ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! 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 ¡Corre, tamalera! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿What? ¿Cómo se curó tan rápido? ¿Cómo se curó tan rápido? ¡No! ¡Está bien! ¡Ya la vi! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Mil veces, maldita! Te voy a llevar, maldita Te voy a llevar ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! Había visto a los otros Y se me fueron, ya no Ya no los pude ver bien Ok Necesito ver que no estén por aquí Si no se van a llevar al A la tipa esta Y me la quiero llevar al infierno Me falta un poquito Solo un poquito Déjense ver Solo un poquito Oh no, se fue Un tipo se fue ¿Dónde está la salida? ¿Qué? ¿Qué? ¡No la salvaron! No se ha ganado No se ha ganado No se va a haber No me siquiera No me sí No se va No.. ¡Toma! ¡Toma! Se sacrificó por la Megara ¡Toma! No puede ser, Megara es la deshonra ¿Alguien se sacrificó por ti? ¡Toma! ¡Toma! No, no quiero ser mala Pero es que tengo que matarlos Pero qué eficacia Terminaron S y S, ok Están pues más o menos por allá Este Bien Voy a buscar Amigos ¡Ay, ay, ay! ¡Ven acá, maldito! ¡Toma! ¡No! ¡Acávate tu lámpara! ¡No! ¡No! ¡A ver, vamos a hacerle la seña Lasaña maligna Le pegué con todo Estaba arriba No, 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 amiguito Nada de tiempo prestado Tiempo prestado Mis polainas No Vamos a ver que vengan hasta acá Ah, ¿ya se murió? No Me equivoqué de viejo, entonces Ups 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 Uy, ya me dijeron ¿Dónde está? Sí, sí, sí No estoy aquí, no estoy aquí Ya me vio ¿Dónde estás? ¡Eso! Ah, me encanta esta arma Es muy buena A ver Ah, se equivocaron Venga Ay, gracias por la tabla Bien A ver ¿Dónde puedo colgarte? Uy, aquí Ay, ya la había colgado No, ¿verdad? ¿Dónde está la Megara? Quiero encontrar a la Megara Ya te encontré Toma Oh, no Terminaron un generador Rayos Ven acá, Megara ¿Va a ser por las buenas? ¿O por las malas? Ay, ¿dónde estás? Ay, no puede ser ¿Por qué me están Arruinando mis Mereces tu muerte? Por tu culpa maté al viejo Y no quería matarlo Aún no Oh, ya estaba en el ¿Por qué se escucha? Que lo vuelven a hacer A ver ¿Lo puedo pegar otra vez? Bien No sé qué hicieron ahí Ah, ya Generador ¿Para dónde correrán? Bien Ven acá, viejo Tírala 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 Bien Tengo su confianza ¿Sabes qué? Yo quiero la NEA Si me llevas donde está la NEA Te dejo en paz Ahí no está naciendo Ningún generador Ah, mira Aquí está la trampilla Entregame a la NEA Viene acá No, maldito Ruko No Maldición Ese no lo quería Bien, se fue para acá Creo Ya lo vi No volveré a caer No 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 debiste de haber hecho eso No debiste de haber hecho eso No Bien ¿Dónde está el que hizo el generador? Ya no vi dónde fue Uy Por aquí corrió Por aquí corrió Maldita O sea, me bajaron a mi viejo Eso, por acá Ya lo vi ¡Oh, sí! ¡Ahí estás! Maldita sea que todos Tienen el No me vas a Dejar ciega Maldita ¡No! ¡Eso! ¡No te funciona La maldita linterna Si no hay una tabla! Alguien le manda un mensaje Y le digas ¡Uy, no! Esto ya sabe dónde está la trampilla ¿Eh? Te va a abandonar Te va a reabandonar A ver ¿Dónde está la trampilla aquí, no? No, pues quién sabe ¿Creen que la abandone? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, este tipo sí se fue a buscar la trampilla A menos que la baje en el último segundo Así que mejor voy a ir Si la va a dejar ¿Ven por qué odio a los teams? Los teams son malos Ahí estaba la trampilla Ah, sí Él la encontró Y se fue ¡Qué cobarde! Completa dos sacrificios Con el espectro ¡Uy! Sin querer queriendo Hice un ritual ¿Por qué tan cerca de la salida? ¿Por qué? ¡Maldita! ¡Ay! No puede ser ¿Dónde está la otra salida? Está esperando a que la baja No, ya se murió ¡Perfecto! ¡Qué bien, qué bien! ¡No! ¡Sí me vio! ¡No! ¡Qué feo asesino! La verdad está bien feo Está más bonita la... Ok, ya no nos mata Uf, va a ir a la puerta de ella Ya no nos mata Bueno, ya no tiene su... ¿Cómo se llama? ¡Ay! Están aquí enfrente ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, sí, 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 sí! ¿Esto me esconde de ella? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? ¡Ay! ¡Cállate, maldita! ¡No! ¿Por qué tuve que gritar? No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve ¡Ah, qué súper ciega! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¡No! Ok, la puerta, la puerta Tan siquiera les abro la puerta ¿Se murió? ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡No, no sé qué! ¡No! ¿Se desconectó? ¡No puedo creer! ¡Qué chillona! ¡Qué chillona! Se le fueron los... Le pegó a los dos Y justo se fueron Y no me dejó escapar a mí Pero escapé Pero sobreviví No puedo creer ¡Qué chillona! O sea, nos estuvo colgando Tuvo puntos ¿Para qué irse? ¡Oh, no! ¡Ya tengo un millón!